Bueno, la cámara venía mañana a Córdoba en el encuentro de Jeep. ¿Cuántos se juntaron? Y estamos contando hasta el momento, contabilizados creo que 85, hay 110 anotados, así que en el transcurso de la tarde seguramente van llegando los otros invitados. De acá a 3 de la tarde nos separamos en dos grupos, que nos volvemos a reunir en Águila Blanca, pero el objetivo es, según la lista que teníamos prevista, 115 Jeeps. Contame qué tiene el Jeep, que es un sentimiento. Y el Jeep básicamente ayudó a construir el país, es un vehículo que nació con un uso civil acá en la Argentina, desde la planta Santa Isabel. Y lo que se transmite es la alegría que la gente manifiesta en la calle cuando lo ve, siempre roba una sonrisa. El Jeep es un sentimiento, porque no solamente le dio de comer a un montón de gente, un montón de familias, hace tiempo atrás, hace 60 años, sino hasta el día de hoy siguen caminando y siguen ayudando. Escúchame, hay unos salidos de Santa Isabel, que es propiedad del Museo de la Industria, hasta un moderno Jeep renegado, que ahora es de los primos de Ferreira. Tal cual. Porque ahora es del grupo Chrysler. Tal cual, sí, sí, sí. Tenemos los dos ejemplos, ¿no? Claro. Tenemos Willys, acá, que son primos hermanos de los Jeep, de donde nacieron esta plataforma, que en la fábrica de Isca de Santa Isabel se continuó construyendo. Y tenemos también el avance posterior y el salto evolutivo tecnológico posterior, que es justamente el Renegade, el Wrangler y los que son del Rubicom, obviamente, ahora fabricados por otra firma. Bueno, y maridan bien con los paisajes y con los caminos de Córdoba. Es la esencia, el off-road. Gracias. Gracias.